Sí, perfecto, muy bien. Pues os presento a Javier Maestre. Javier, aparte de amigo, es el abogado de RootedCon, ¿vale? Si tenéis que sacarme del trullo, tenéis que llamar a Javier, ¿vale? Es uno de los mejores abogados de este país, sobre todo relacionados con hackers. Ha representado a alguno de los miembros de RootedCon, que no soy yo, ¿vale? Que vaya por delante. Y aparte, pues ha hecho muchos proyectos jurídicos muy interesantes, ¿vale? Javier va a moderar un poco el panel y ahora os contará de qué va. Tenemos también a Cristina Carrascosa, que la tenéis allí, ¿vale? Tenemos a Félix Moreno y tenemos a Pablo Fernández Burgueño. Cada uno de ellos en su campo es un peso pesado, ¿vale? Yo sobre todo con Pablo he interactuado alguna vez en algún evento y nos hemos visto más, pero bueno, Javier, te los dejo a ti y tú los vas introduciendo, ¿vale? Sí, muchas gracias, Román, por tu amable introducción y, bueno, gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde de viernes previa a la Hacker Night, en la que espero que muchos de vosotros participéis. Y, bueno, por un poco continuar con la introducción del resto de ponentes, a los que agradezco enormemente que me hayan acompañado para presentar esta exposición. Tenemos a Cristina Carrascosa, que es abogada especialista en tecnología que lidera en el despacho Pinsen Manson la práctica de blockchain. Es profesora, además, del E-Business School y, bueno, desarrolla una amplia actividad, sobre todo en temas relacionados con criptomonedas, ¿no? Tenemos a Pablo Fernández Burgueño, que a pesar de su juventud pues también es todo un clásico ya en materia de nuevas tecnologías, también muy activo en cuestiones de criptomonedas y que recientemente, hay que darle la enhorabuena, pues se ha incorporado como abogado of Comsel en PricewaterhouseCoopers, en el departamento de New Law. Y, finalmente, Félix Moreno, que es licenciado en Derecho y Administración de Empresa por ICADE 3 y, bueno, ya ha estado vinculado con Bitcoin prácticamente desde sus orígenes. Es un enorme, un gran divulgador de las cuestiones relacionadas particularmente con las criptomonedas y, además, es miembro activo de la DAO BISC que nos expondrá brevemente un poco por encima puesto que es una de las DAO que actualmente, entre tantos revuelos de siglas que hay de DeFi y tanto humo de blockchain que nos rodea por todos lados, pues realmente es una DAO funcional, que está operativa y que entiendo que es un ejemplo a seguir como un modelo para eventuales futuros iniciativas de ese estilo. Bien, en primer lugar, entiendo que para comprender el fenómeno de DAO hay que ponerlo en contexto y, sobre todo, aquí me gustaría destacar dos ideas. Cómo el avance tecnológico ha supuesto una mejora en las condiciones del individuo. Aquí se habla, por ejemplo, del primer avance en cuanto a la democratización del acceso a la información, que fue la imprenta de Gutenberg, que dio lugar a lo que se denominó la galaxia Gutenberg, y luego, con el avance tecnológico Internet, ha dado lugar a lo que nuestro actual ministro de Universidades, Manuel Castel, denomina como la galaxia Internet. En ese avance donde se democratiza no ya solo el acceso a la información, sino el acceso y la producción de información. Y en muchas ocasiones, en los avances tecnológicos, lo que hacen es enfrentarnos a viejos problemas y necesidades, pero que han de ser resueltos en un entorno nuevo, en unas nuevas circunstancias. Así, por ejemplo, con Internet, el sistema de nombres de dominio probablemente sea la primera institución, luego ahondaremos un poco más en el concepto de institución, la primera institución que realmente surgió y se desarrolló hasta una forma madura como es ahora, con el entorno de Internet. Y esa institución de los nombres de dominio lo que hace es enfrentarnos con el problema de identificar las iniciativas humanas, que eso es tan antiguo como el propio hombre. Bueno, pues el tema de las DAOs nos enfrenta con otro problema, que es el problema de cómo organizamos nuestra vida en sociedad. En una sociedad que, fundamentalmente, los activos están cada vez más digitalizados y, además, con un funcionamiento cada vez más alejado del territorio, que ha sido, hasta fechas recientes, toda la actividad humana estaba fuertemente vinculada con un territorio. Bien, el concepto de DAO. A mí no me gusta perderme en definiciones y en cuestiones epistemológicas, pero aquí, para los que no conozcan el fenómeno DAO, pues, bueno, son... La Wikipedia lo define como unas organizaciones... O sea, DAO es el acrónimo en inglés de Organización Autónoma Descentralizada y, bueno, nos la define como una organización dirigida a través de reglas codificadas en programas de ordenador llamados, bueno, contratos inteligentes. Esa es una definición, pero que nos dice poco. A mí me gusta destacar un poco las claves diferenciadoras. Básicamente, una DAO es una organización que funciona con base en un código informático. Digamos, todo el entramado de documentos legales que actualmente rigen en el entorno institucional y empresarial, los contratos, estatutos, etcétera, pues, todo eso se pasa a código informático de tal manera que la DAO funciona de una manera autónoma. Esto, unido al cada vez creciente más auge del fenómeno de la inteligencia artificial o de los algoritmos de inteligencia artificial, hacen que cada vez este tipo de organizaciones vayan a tener una mayor presencia. Bien, como digo, las claves diferenciadoras, en mi opinión, que de alguna manera posibilitan el éxito de este tipo de organizaciones, es, en primer lugar, en un entorno cada vez más digital. Como digo, los activos, las cosas valiosas con las que trabajamos, cada vez se realizan en un entorno exclusivamente digital. Además, no es necesario que se vincule con un territorio. Otra de las claves, en mi opinión, es la utilización de un sistema de retribución, como las criptomonedas, particularmente el Bitcoin, que no es susceptible de control y que también escapa a los intentos de censura gubernamentales. Luego, otra de las claves también es el uso de software libre y abierto. Las dos cosas, libre, en el sentido de que cualquiera puede reutilizarlo para hacer cosas nuevas o modificadas, y abierto porque todo el mundo tiene acceso al código fuente y se ve lo que hace. Eso lo que permite en el entorno de las DAO es la existencia de los FORC, que como luego, si me da tiempo, andaremos un poco más, es un mecanismo de defensa frente a la tiranía de la mayoría. El hecho de que el código informático esté estructurado de una forma libre y abierta hace que si una serie de personas no están de acuerdo en lo que hace la mayoría, de los que tienen las posibilidades de voto dentro de la organización, se puedan elegir otro camino e ir por otra vía. Ahora veremos un caso práctico que se está precisamente en estos mismos días desarrollando, que es con la plataforma Stimit. Y luego, como he dicho anteriormente, unas reglas de funcionamiento que están incorporadas al código informático, superando lo que es el sistema de codificación clásico de contratos y de estatutos que nos venimos hasta ahora. Y lo que permite, en mi opinión, es un empoderamiento del individuo, es darle mayor poder al individuo en un entorno actual como el que estamos viviendo ahora, donde tenemos que el individuo está asfixiado, por un lado, por los estados que están languideciendo ya en su poder, puesto que ven cómo las estructuras empresariales superan ampliamente su dimensión territorial, pero aún así se aferran y cada vez estamos, en los países hasta el más capitalista del mundo, como pudiera ser Estados Unidos, cada vez tenemos gobiernos más intervencionistas, lo cual es un contrasentido, pero precisamente es por eso, porque estamos asistiendo a un modelo de poder público que se está desvaneciendo. Eso unido también con el tema de la política económica, pero bueno, que sería meternos en otro debate. Y por otro lado, las corporaciones que superan ese poder de los estados también coadyuvan a dificultar la libertad individual. Bueno, pues las DAOs entiendo que se pueden convertir como una isla de empoderamiento del individuo frente a estas restricciones a las libertades individuales que sufrimos tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado. Bien, la DAO, como digo, hay que entenderla como un paso más en la evolución de los sistemas institucionales. En este sentido, en la transparencia hago referencia a una conferencia de Francisco Capella, donde hace una especie de aplicación de las teorías darwinistas de la evolución a las instituciones. Y aquí es importante, digamos, aquí sí me detengo un poco en definir institución. De todas las que he leído un montón, la que más me ha gustado es la de un autor que se llama Mario Verdugo, que nos dice que son creaciones de lubrar humano colectivo que con carácter de permanencia procuran satisfacer necesidades sociales. Eso es lo que llamamos una institución. Bueno, pues la DAO, como digo, es una evolución, un paso evolutivo dentro de la evolución a la que están sujetas las distintas instituciones a las que nos referimos. Como precedentes, a mí me gusta también destacar el tema del software libre, que como he dicho, el software libre y abierto, Linux, de alguna manera es una especie de pre-DAO, en el sentido de que es una economía colaborativa o un sistema colaborativo que va creciendo con la participación de numerosos individuos, cada uno con sus intereses, cada uno con sus particularidades, pero que ven un punto en común. Y aquí también creo que es importante destacar como Bitcoin, hay autores como Ralph Merckle en un artículo de 2016 que consideran que Bitcoin es la primera DAO. Si entendemos, como antes hablábamos de institución, el dinero es una institución, es un invento del ser humano que nos permite satisfacer la necesidad de intercambiar bienes y servicios, de actuar como reserva de valor y como unidad de cuenta para aclararnos de cuánto valen las cosas. Eso es el dinero, es una institución. Bueno, pues el Bitcoin en realidad es la DAO del dinero, entendiendo dinero como institución. Aquí, como digo, Ralph Merckle o otros autores como Saifidian Amus, en su libro del patrón Bitcoin, se manifiestan en esta línea. Bien, tipos de DAO. Puede haber muchos. Hay algunos con un marcado contenido institucional como podría ser el propio Bitcoin que, como digo, es la DAO del dinero. Hay otros que se pueden organizar como si fueran una ONG y aquí me gusta poner el ejemplo del caso de Democracia Real Ya que se podría definir como una DAO pero del mundo real porque era una organización que huía de los sistemas organizativos tradicionales reconocidos por el derecho. O sea, es decir, no querían ser una asociación, no querían ser un partido político, no querían ser una fundación, querían ser un movimiento ciudadano atípico. Y eso al final hubo un conflicto porque hubo una serie de gente que creó una asociación y le puso el nombre Democracia Real Ya y hubo un pleito y al final la Audiencia Nacional condenó a dar de baja esa asociación por la apropiación del nombre. Con lo cual, el derecho en este caso sí que amparó esa virtualidad o la existencia de ese ente virtual que no estaba regulado por ninguna de las categorías jurídicas tradicionales. Como digo, el derecho hay veces que nos ofrece posibilidades, digamos, de actuación. Bien, otra categoría que podemos ver en las DAO son de corte empresarial, es decir, que hacen actividades que podían desarrollar una empresa. Y aquí pongo el ejemplo de BISC, que es un exchange para cambiar criptomonedas. Y Félix, ahora en breve, nos explicará, nos dará las líneas fundamentales del funcionamiento de esta DAO. Pero como digo, hay otras empresas, o sea, hay otros exchanges que se organizan con el sistema tradicional y son una SL, una SA o la organización empresarial del país donde residen. Luego, hay otras DAOs que lo que hacen es, se ocupan de funciones concretas o necesidades concretas, como por ejemplo, hay varias ya, hay un par que yo tengo localizadas, que se dedican a la resolución de conflictos, sobre todo en el entorno de las DAOs, que son Cleros y Aragon. Incluso, hay gente que opina que hay determinadas funciones públicas que podrían ser sucesibles de desarrollarse también mediante DAOs. Lo cual, digamos que no nos circunscribamos solo a entornos empresariales, sino que la DAO, en tanto que institución, pues bueno, puede ocupar el lugar de cualquiera de las instituciones que tenemos actualmente. Bien, en cuanto a los roles que hay dentro de una DAO, pues eso varía tanto como la existencia, como el número de DAOs, ¿no? O sea, porque cada una, según lo que haga, pues así, los integrantes de las DAOs tendrán que hacer una cosa u otra. Pero vamos, en líneas generales podemos diferenciar los creadores de contenidos sujetos a propiedad intelectual, como el software, imágenes, logotipos, textos, sonidos, etcétera. El dueño, porque el problema es que también hay activos que tienen que estar detentados por una persona física, como por ejemplo el nombre de dominio o las marcas y patentes. Y aquí es curioso, recientemente se ha producido una sentencia, vamos, una resolución por parte de la Oficina Europea de Patentes y Marcas y la Oficina de Patentes y Marcas del Reino Unido donde denegaban la inscripción de una patente porque estaba realizada por una inteligencia artificial. O sea, las oficinas de patentes decían que sí, que eso era original, que podía estar, ser susceptible de registro, pero que en el apartado correspondiente, no sé si alguna vez habéis registrado una patente, veis que aunque el dueño sea una empresa, pero se tiene que poner nombre y apellido de quien es la persona física que lo hace. Aquí pusieron el nombre del software, de la inteligencia artificial y se la han rechazado por ello. pues aquí vamos un paso más allá. ¿Qué pasa si encima el dueño del software artificial es una DAO y no una empresa concreta? Con lo cual eso, digamos, plantea problemas. Bueno, responsables de redes sociales, árbitros o mediadores y luego también hay una conexión con el mundo real que plantea problemas que son proveedores externos. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, Bitcoin, para funcionar, necesita la asistencia de los mineros, de los nodos y de los mineros, pero fundamentalmente de los mineros que aportan maquinaria y electricidad. Eso, según cómo se organice la DAO, puede ser que haya un contrato, una DAO puede, de alguna manera, ahora veremos si se puede o no, contratar a un tercero o organizarlo de tal forma que el trabajo que tienen que hacer esos proveedores externos se haga y que la DAO esté organizada de forma que se retribuya automáticamente a las personas que hacen ese trabajo como sucede en el caso de Bitcoin con los mineros. Y ahora, si os parece, pues cedo la palabra a Félix para que nos explique el caso concreto de BIS y cómo, bueno, pues se han organizado estas cuestiones en este exchange descentralizado. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues Bitcoin viene a descentralizar y a desintermediar y a realizar funciones o a intentar realizar funciones que hoy en día se realizan en el sistema financiero por instituciones de confianza. Los bancos, los bancos centrales, los reguladores. Y Bitcoin esto en gran medida lo está consiguiendo y cada vez más. Pero a todos los bitcoineros nos ha chocado siempre que tanto intentar desintermediar, tanto intentar funcionar de forma descentralizada, pero para entrar en el sistema, para comprar Bitcoin, lo primero que tienes que hacer es acudir a una entidad centralizada llamada casa de cambio o bolsa o exchange donde se compra y se vende. ¿Se me oye o no? Un poquito más. Y eso siempre ha sido una queja teórica al principio, pero en 2013 con la quiebra de MT-GOX, el principal por entonces exchange de Bitcoin, se vio muy claramente la vulnerabilidad que suponía depender de instituciones de confianza que controlaban tu dinero, que controlaban tus bitcoins y en las que tenías que confiar para poder hacer parte de la operación. BISC surge como reacción a la quiebra de MT-GOX con el ideal de crear un exchange de Bitcoin descentralizado. Y para crear un exchange descentralizado se intenta seguir un modelo lo más parecido a Bitcoin que se pueda. Y eso supone, bueno, varios aspectos técnicos de contratos inteligentes, de que no haya una institución en medio, tal, pero hoy nos vamos a centrar en un aspecto en concreto, que es la organización de esta cooperativa o de esta entidad, que en realidad no tiene entidad, de este instrumento o institución que se usa para poner de acuerdo a todos los colaboradores de BISC y ayudar a crear un software, al fin y al cabo, también en unas instituciones sociales que permitan la existencia de un exchange descentralizado. ¿Por qué? Bueno, pues por dos razones fundamentales. Porque los exchanges son vulnerables, como instituciones humanas son vulnerables a la regulación, son vulnerables a la mala praxis o la negligencia de sus creadores, son vulnerables al robo, ya sea por hackeos externos o, y bueno, todos los meses hay un hackeo de algún exchange de Bitcoin o, también, muy a menudo, ha habido exit scams en los cuales los fundadores del exchange se han hecho el muerto o han desaparecido con el dinero con los fondos que se les han confiado. Por lo tanto, BISC parte del principio de cada usuario controla su dinero, cada usuario controla sus datos, porque igual que la seguridad de los fondos es importante, todos somos muy conscientes de que cada semana, no cada mes, sino cada semana, hay un robo masivo de datos en alguna institución, algo que por muchas leyes de protección de datos que se saquen es muy difícil de evitar cuando tienes una base centralizada con los datos de miles o millones de usuarios, cada persona en BIS controla su dinero, cada persona en BIS controla sus datos y los comparte solo con su contrapartida y se utilizan mecanismos de contratos inteligentes y de software para permitir a dos personas llegar a un acuerdo e intercambiar. Pero, esto está muy bien, pero si en un momento dado aparece un regulador y le dice si esto lo hiciese una empresa centralizada en un momento dado llegará el dueño de esa empresa o llegará alguien de fuera y la comprará o llegará el regulador o llegará alguien y obligará a cambiar esos parámetros que son tan importantes para un proyecto descentralizado. Entonces, el siguiente paso lógico ¿cuál es? Pues vamos a organizarnos como una DAO, como una organización descentralizada y autónoma en la cual no haya un dueño de los derechos de la propiedad intelectual todo se hace con código abierto o código libre no haya un CEO alguien a cargo del proyecto y no haya una responsabilidad que se pueda identificar. Esto es pero ¿qué pasa? Que hay muchos proyectos así, hablabas de Linux antes hay muchos proyectos colaborativos de código abierto pero les falta algo y por ejemplo lo que les falta es la capacidad de llevar a cabo una actividad económica remunerada. Al final si tú quieres tener a unos cuantos programadores y desarrolladores buenos realizando un trabajo en favor de tu proyecto a lo largo del tiempo porque claro mucha gente es capaz de hacer gratis un proyecto vale tengo poco tiempo al parecer mucha gente es capaz de hacer gratis un proyecto de forma puntual pero para hacerlo a lo largo del tiempo hace falta una organización y hace falta una remuneración para que puedan dedicarse a eso. ¿Cómo se hace? Pues a través de una organización descentralizada en la cual se generan unos tokens o fichas que permiten que los usuarios transmitan valor económico a la gente a los colaboradores del proyecto sin tener que pasar por una empresa por un fondo común. Y no sé si me estoy quedando sin tiempo pero bueno y luego ¿cómo se toman las decisiones en la organización si no hay nadie que mande? Pues con un sistema de votación usando esas mismas fichas esos tokens BSQ que representan de forma meritocrática el valor que los colaboradores han aportado a la DAO y eso les permite votar con un cierto peso en las decisiones que se toman. Y todo esto se hace en aras de que sea incensurable de que esté en manos de los usuarios y por si acaso a pesar de todo esto alguien capturase el proyecto hay la última línea de salida que es como todo es código abierto código libre si alguien no está de acuerdo con la dirección que tiene el proyecto un grupo de programadores puede escaparse y crear una versión paralela sin ningún impedimento. Y si en el peor de los casos en un país se prohibiese absolutamente usar BISC pues siguiendo un poco el modelo de BitTorrent para empezar es una red descentralizada de nodos independientes no hay una base de datos común no hay un servidor común está muy descentralizado pero si aún así se consiguiese impedir que BISC funcionase en un país en concreto alguien siempre puede hacer una copia y crear una alternativa local y no sé cómo voy de tiempo Javier Bueno pues estamos así así yo a mí si acaso me gustaría que explicaras un poco el tema del token nativo del BSQ como Bitcoin coloreado a diferencia para diferenciarlo de los tokens de otros tokens nativos de otras supuestas DAOs que en realidad lo que esconden BISC nunca ha hecho un ICO nunca ha hecho un lanzamiento de tokens para financiarse simplemente ha creado un token nativo que es un Bitcoin coloreado que coges 100 satoshis les pones una etiqueta y los llamas BSQ siguen siendo satoshis de Bitcoin sigues pudiendo verlos en la cadena de bloques de Bitcoin pero además tienen una información añadida que permite en un explorador de cadena de BISC leer lo que significan y permiten usarse para votar y también permiten usarse para pagar a los colaboradores se generan de forma descentralizada cuando un colaborador que ha hecho un trabajo para BISC los pide y se aprueba esa generación con una votación de toda la DAO para la mayoría de las cosas una mayoría simple pero para algunas cosas con mayoría cualificada entonces todos de forma anónima los usuarios los miembros de la DAO votan aprobamos que el programador que el mes pasado ha hecho este trabajo cobre tantos BSQ se generan esos BSQ se colorean unos bitcoins los recibe en un wallet específico de BSQ que también es un wallet de bitcoin pero bueno lee esto además y con eso y eso los puede dentro del mismo BISC que es una casa cambio al fin y al cabo los puede cambiar por bitcoins y a su vez por euros y puede usarlos para gastarse su sueldo pero también puede usarlos para votar y también puede usarlos para depositar fianzas que sirven para temas de seguridad dentro de la DAO y tienen múltiples usos y básicamente usa la tecnología de bitcoins coloreadas que ya existía pero que es el primer caso de uso tan versátil que he visto yo porque se ha usado muchas veces para stablecoins USDT por ejemplo Tether es un bitcoin coloreado basado en Omni y hay otros bitcoins coloreados pero este es el caso más versátil que he visto no solo se usa para representar algo sino que se usa como token nativo con múltiples usos dentro de la DAO y bueno ya de todas formas supongo que habrá preguntas y respuestas después por si muchas gracias Feli de todas maneras toda la información de BIS está abierta en GitHub y bueno a través de la propia página web de BIS se puede acceder a toda la documentación que soporta la DAO bien el tema de las DAO nos enfrenta a numerosos problemas uno de ellos es como ha comentado un poco Félix es el proceso de toma de decisiones básicamente normalmente hay que arbitrar un sistema de dar los votos y los votos no suelen ser una persona un voto suelen organizarse en torno a tokens de ahí que muchas DAOs realmente escondan una estafa en una suerte de ICO 2.0 donde lo que hacen es preminar o vender una serie de tokens ya preminados en el caso de BIS no es así sino que los tokens que al final no dejan de ser Bitcoin se crean pero bueno hay un caso que se está desarrollando ahora se me ha olvidado decir que se crean y se destruyen y se destruyen no quedan circulando por ahí en el momento en que se usan para los servicios de la DAO quedan destruidos esos tokens con lo cual es difícil que haya un proceso de acumulación de tokens que permita luego una especie de asalto a la toma de control de la DAO que es lo que ha surgido en la plataforma Stimit es un problema que se está llevando a cabo estos días Stimit es una plataforma creada por una compañía pero organizada en plan DAO tipo Reddit donde lo que se hacía era explotar imaginamos vamos a decirlo un YouTube pero en plan DAO bueno pues resulta que Justin Sun que es el creador de la Bitcoin Tron y digo Bitcoin porque el propio ha reconocido que es una Bitcoin bueno pues resulta que ha comprado la empresa Stimit que era la que tenía la mayoría de los tokens de la DAO Stimit y además se ha conchabado con Binance Huobi y Poloniex para que estos exchange deleguen los votos de los tokens que tienen en Justin Sun para provocar un cambio en el protocolo de la DAO de forma que se lleve todos los contenidos a la blockchain pasar de la blockchain de Steam a la blockchain de Tron eso es el plan que tiene Justin Sun claro la comunidad de Stimit ha puesto el grito en el cielo han dicho que van a hacer un software para irse por su cuenta y precisamente hoy viernes se supone que están en internet discutiendo sobre estas cuestiones entonces aquí como vemos como decía un poco al principio el tema de que sea un software libre y abierto pues faculta el tema de los forks como mecanismo de defensa ante las ciudadanías de la mayoría como pueda pasar en el caso de Stimit y ahora bueno pues doy paso a Pablo que nos va a explicar un caso clásico algunos vosotros conoceréis otros no pero seguro que Pablo nos da interesantes detalles sobre el hackeo que sufrió la que probablemente sea la DAO más conocida que tenía el nombre de DAO con lo cual bueno pues te dejo Pablo que nos expliques el tema y que nos convences también sobre la cuestión esta últimamente novedosa de los flash law aunque estuvimos hablando el otro día una materia muy interesante vale os hablo de esto bueno esto de lo que están hablando por ahora Javier y Félix y que después ampliará también Cristina yo se lo he intentado explicar a mis padres y os podéis imaginar bueno pues mi éxito no ha sido no ha sido rotundo de lo que voy a hablar es precisamente de algo que tiene que ver con unas tres preguntas que os voy a hacer y si queréis pues levantáis la mano si no no es indiferente la primera es los que estamos aquí supongo que entendemos que en un software puede haber errores ¿verdad? ¿alguno entiende que en un software puede haber errores? bien ¿alguno de los que estáis aquí alguna de las personas que está aquí ha comprado o no o no y ha vendido criptoactivos o criptomonedas en alguna ocasión? ¿sí? y de los que habéis levantado la mano ¿alguno habéis pagado los impuestos correspondientes? bueno Manuel que es inspector de hacienda que está sentado ahí ahora mismo tiene tiene información muy valiosa y tiene que ver con esto de lo que vamos a hablar ahora en 2016 se creó una DAO muy específica que tuvo de nombre de DAO de de TH como de la DAO en 2016 se crea una DAO se crea con base en un smart contract que básicamente es un conjunto de códigos informáticos que se despliegan o se instalan dentro de una cadena de bloques para que ejecuten aquellas instrucciones para las cuales haya sido programado básicamente es un programa de ordenador que hace cosas de DAO de DAO es una DAO específica una organización autónoma descentralizada a la que se unieron al final más de 18.000 personas ahí en la presentación os he puesto 11.000 porque era el número que había en el momento en el que empezaron a suceder cosas para unirse a de DAO como usuario había que aceptar unos términos y unas condiciones que eran muy sencillas el código es la ley lo que está escrito en el código es lo que se puede hacer si no está escrito que se puede hacer es que no se puede hacer 11.000 personas entraron luego más tarde llegaron a los 18.000 y entre estas personas un informático con ganas de jugar y empezó a leer el código y dijo interesante en este momento tengo información gracias a la cual puedo levantar un montón de dinero dinero en criptoactivos así que voy a hacerlo ¿cómo lo hizo? de DAO estaba estructurado como sistema de financiación para proyectos que se iban a lanzar estas 11.000 personas iniciales habían introducido más de 160 millones de dólares en criptoactivos y esta persona empezó a sacar criptoactivos a través de unas mini DAOs que se generaba bueno una asociación de bucles y en relación con esto lo que hizo fue algo que fue muy sencillo dijo si saco criptoactivos si saco tokens no se va a renivelar la cantidad de tokens que hay en de DAO con lo cual nadie se va a enterar así que lo voy a hacer empezó a sacar lo equivalente a un euro dos euros vamos a ponerlo en dólares un dólar dos dólares diez dólares cien mil un millón de dólares veinticinco millones cincuenta millones de dólares y en ese momento dijo ya está estoy a gusto y en ese momento bueno en realidad un poquito antes ya había gente que había pillado lo que estaba pasando y dijeron hey que hay una persona que es muy lista y muy inteligente también inteligente porque tiene capacidad de relacionar los términos y de sacar conclusiones y muy lista porque se dio cuenta antes que nadie consiguió llegar al objetivo que está sacando pasta así que levantaron la mano muchos y dijeron hey vamos a crear algo para evitarlo pero es que ya era tarde más adelante efectivamente como hace un momento os ha explicado Javier se creó un fork un fork para evitar precisamente esa conclusión negativa por la cual un tipo o una tipa había sacado toda esa cantidad de dinero ¿por qué la había sacado? los smart contras al fin y al cabo son programas de ordenador que están al albor de tener errores de programación y lo que hizo este programador fue darse cuenta del error y sacar ese dinero gracias a ese error cuando se dio cuenta de que se iban a iniciar incluso acciones legales contra él esta persona lo que hizo fue publicar un tweet diciendo hey yo he seguido el código si vais contra mí yo voy a ir contra vosotros a través de los tribunales así que si yo me he llevado el dinero es porque me lo habéis permitido porque el código era la ley y yo he seguido las instrucciones del código a raíz de esto esta persona hizo que Vitalik Buterin y otras personas Vitalik que es el el que creó en los inicios la red Ethereum lo que creó fue la necesidad de crear un nuevo éter es decir un fork es una desviación de la cadena de bloques creando una segunda versión a partir de un bloque determinado haciendo que desde ese momento existan los éters clásicos que son los que había antes y los éters nuevos que son los que se empezaron a crear en ese momento es decir se crean dos cadenas de bloques a partir de una bueno pues este es un caso muy interesante en el que se pone de relieve una serie de preguntas legales que son y contra quien vamos porque estos 11.000 usuarios serán anónimos la persona que ha sacado estas criptomonedas o estos tokens también es anónima y si fuésemos contra alguien en que país y con base en que ley son preguntas que hoy todavía están sin contestar de manera definitiva se plantearon muchas propuestas pero aún está la cosa ahí una DAO al fin y al cabo es una conjunción de personas que se ponen en común para un objetivo es lo que por ejemplo tenemos mis compañeros Alberto y Jorge y yo con Neftrace que es una es una sociedad civil no registrada es decir un conjunto de tres personas un conjunto de tres personas que hacemos algo específico precisamente para conseguir un objetivo sin que gane esa sociedad civil algo sino que cada uno trabaja pone trabajo y gana lo que corresponda en función de su trabajo eso es el caso de DAO y el caso de los flash loans que lo explico en un momento imaginad que quiseis ganar dinero y para ello necesitáis una cantidad inicial de dinero vais a pedir un préstamo pero ¿quién os va a prestar dinero? ahí existen DAOs en cadenas de bloques en las que hay gente que pone a disposición criptoactivos criptomonedas para que tú las puedas tomar como préstamo y poder hacer cosas más adelante pero claro para que te presten dinero tienes que poner una fianza y lo que no quieres es poner fianza porque no tienes dinero flash loan los flash loan o DeFi 2.0 DeFi es finanzas descentralizadas 2.0 permiten hacer lo siguiente consigues la cantidad que quieras de dinero para poder hacer operaciones sin poner fianza siempre y cuando devuelvas esa cantidad que te han prestado de forma inmediata más una comisión por ejemplo ¿cuánto puedes pedir en esa DAO concreta donde te lo van a prestar? ¿un millón? ¿mil millones? ¿dos mil millones de euros en criptomonedas? vale te lo prestan siempre y cuando se lo devuelvas instantáneamente bueno instantáneamente después de un después de un de un tiempo en el que realizas una serie de operaciones concatenadas gracias a las cuales inviertes en monedas de valor estable criptomonedas de valor estable que nunca es estable del todo pero bueno porque hay fluctuaciones y lo devuelves habiendo ganado algo por el camino bien ¿cuánto se puede ganar? pues lo que puedas hacer a través de esa concatenación de operaciones 360 mil dólares por ejemplo lo publicó un informático que había ganado gracias a esto así que Flash Loan recordad que es algo que puede cambiar la historia de las finanzas básicamente es conseguir una gran cantidad de dinero que devuelves prácticamente al instante que de hecho va concatenada con una serie de operaciones intermedias gracias a las cuales consigues una cantidad de criptoactivos que puedes convertir en euros o en otra moneda de curso legal es fascinante es fascinante y os recomiendo que lo investiguéis y que lo hagáis porque es la mejor forma de aprender muchas gracias Pablo bueno pues ya vamos a ir acabando para ir comentando ya los últimos problemas comentaba como os decía antes que muchas DAOs lo que realmente esconden es una estafa tipo ICO 2.0 y aquí si vemos en un white paper en un mismo párrafo en un mismo folio términos como DEFI blockchain fintes pdico ico preminado white paper hoja de ruta marketplace multipropósito ojo lo normal es que entre dentro de esta categoría de humo de blockchain aquí para hablar del humo de blockchain nada mejor que la crema de blockchain que el otro día había por internet las imágenes están aquí arriba tanto en formato crema como en formato serum y es crema de blockchain que promete milagros como casi todas las cosas que menciona la palabra blockchain hoy día que se ha hecho un uso excesivo de ello luego si se organiza una DAO donde realmente hay un preminado de tokens y tú tienes que comprar esos tokens con dinero fiat o con bitcoin que es lo habitual pues también hay que desconfiar no es necesario para qué necesita un proyecto incipiente esa inversión de capital lo único de eso es para retribuir a los que han creado la DAO que realmente no ha sido un sistema descentralizado sino que ha sido una creación centralizada como en parte es el caso de Steemit donde quien creó la DAO fue una empresa y por último también hay que tener en cuenta con los reguladores los reguladores hay que tener presente que una de sus principales misiones son poner barreras de entrada a nuevos actores en el mercado y cuando los reguladores anuncian Safe Harbor o Sandbox o sistemas por el estilo muchas veces lo que están haciendo es creando las condiciones para los que ya están dentro se sigan beneficiando de esas nuevas maneras de hacer negocios y expulsen a los terceros una de las cuestiones fundamentales que en el tema de la DAO es la que ha apuntado Pablo sobre el tema de la personalidad jurídica hay que tener en cuenta ahí que ya hay previsiones legales vamos previsiones prelegales hay una resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2017 donde de recomendaciones a la Comisión en materia de robótica donde se nos dice que la Comisión tiene que estudiar la existencia o la posible existencia en el futuro de una personalidad jurídica específica para los robots hay que tener en cuenta que no define lo que es robot la resolución y entiendo yo que hay que considerar robot en un sentido amplio no en el brazo que está apretando tornillos en una cadena de montaje sino que un sistema como BIS pues podría ser perfectamente un robot e incluso la existencia habla de una personalidad jurídica electrónica porque claro aquí el problema que tenemos es el tema de la personalidad jurídica tanto activa como pasiva que eso es algo que en fin que parece un galimatías pero que para los juristas es importante empecemos por ejemplo en un software ¿qué pasa si alguien la legitimación activa si alguien coge ese software de la DAO que es libre y abierto y coge y lo registra en el registro de la propiedad intelectual y dice que es suyo oye yo podré igual que los de democracia real ya consiguieron de la audiencia nacional que quitaran el nombre de democracia real ya a una asociación pues yo de alguna manera la DAO tendrá que poder poner un pleito para eliminar ese registro en el registro de la propiedad intelectual y qué pasa también con la personalidad con la legitimación pasiva si alguien de la DAO coge y mete software propietario en el código de funcionamiento el dueño de ese software ¿a quién pone el pleito? cuando realmente no hay eso se ha construido de una forma anónima y no podemos identificar el desarrollador que ha metido esa línea de código con lo cual bueno y luego también está el tema del cumplimiento de la normativa hace poco con ocasión de la aprobación de la quinta directiva de blanqueo de capitales de AML el organismo la FCA británica emitió una resolución que decía que consideraba que o estudiaba la posibilidad de aplicar toda la normativa AML a los fabricantes de software de monederos descentralizados que no tuvieran custodia con lo cual por ejemplo y obviamente a los exchange también con lo cual algo como BIS o incluso cualquier tipo de monedero de criptomoneda entraría dentro de esta categoría y tendría que cumplir todo el tema de AML al final han dado marcha atrás y han dicho que no que a esos sectores de aplicación no pero bueno es un problema que se plantearía según qué normativa cómo se aplicaría y qué mecanismos también tiene el Estado para hacer coercitiva esa normativa a las DAO hay problemas tanto para cumplirlas como para no y también problemas de carácter fiscal y administrativo un programador de una DAO que recibe muchos ingresos o que es una fuente fundamental de ingresos en la DAO ¿qué pasa? que es como un corredor de delivery o sea tiene que darse de alta en la seguridad social ¿es realmente un trabajador autónomo donde el empleador en la DAO o es un autónomo efectivo? ¿qué pasa con el IVA? o sea si una DAO cobra comisiones a los clientes usuarios finales ¿tiene que devengarse a IVA? ¿quién es el que hace la declaración de Hacienda? en fin como digo hay muchos problemas pero lo cierto es que yo considero que las DAOs en numerosos ámbitos están para quedarse y todas estas cuestiones pues tendremos que irlas viendo sobre la marcha a medida que avanzamos el camino y finalmente ya como el último de los ponentes Cristina Carrascosa nos va a hablar de lo que se denominan las LAOs o las DAOs legales que es digamos lo último de lo último y con eso ya pues abrimos un turno de preguntas vale bueno como Pablo os ha animado a contestar preguntas yo voy a coger el testigo y voy a haceros tres ¿cuántos de vosotros invertiríais dinero vuestro en un fondo de inversión como el que ha hablado Pablo para invertir en otros proyectos de amigos o de gente que conozcáis que os parezca interesante sí sí bueno cada uno la cantidad que tenga en la cabeza perfecto vale mantener las manos arriba porque creo que las vais a ir bajando conforme vaya avanzando con las preguntas siguiente pregunta ¿cuántos invertiríais dinero en un fondo de inversión como el que os he contado con 18.000 personas más que no sabéis quiénes son? vale valientes y la última pregunta ¿cuántos mantendréis la inversión si al meter el dinero firmaseis? unos términos y condiciones que os dicen esto puede salir mal y si sale mal aquí paz y después gloria vale un, dos, tres cuatro alzadas exacto bueno Pablo tú eres un valiente vosotros sabéis por qué surgieron durante la revolución industrial la figura de la sociedad de capital porque la gente comprobó que invirtiendo su propio patrimonio cuando las cosas salen mal lo pierden y no solamente lo pierden sino que tienen que responder frente a los damnificados con todo lo que tenían es decir que si tú has estado trabajando tienes tu casa tienes tu coche tienes tu empresa o tus empresas o tus casas y tu dinero si las cosas salen mal y hay damnificados aunque tú no hayas tenido la culpa tienes que responder a alguien se le ocurrió decir señores y si montamos una cosa que se llama sociedad y la ponemos de pantalla entre la responsabilidad directa y los damnificados para que sea la sociedad la que responda y al menos mi patrimonio personal quede a salvo y funcionó funciona hasta ahora dicho esto ¿sabéis a lo que me dedico yo? yo soy abogado los que vienen a guardar la fiesta cuando ya lo tenéis todo montado no exactamente yo desde el 2012 hacemos lo que nosotros hemos autodenominado legal hacking ¿qué significa legal hacking? es verdad que las DAOs como figura innovadora o disruptiva están bien pero ya os ha contado Pablo como fue el hackeo de la DAO y no os ha contado Pablo pero hubo otro hackeo hace dos semanas con un flash loan que se levantaron unos 350.000 dólares ¿vale? con lo cual son sistemas hackeables y además bastante imperfectos a día de hoy ¿vale? ¿por qué os cuento esto? porque lo que yo hago en el despacho es legal hacking que es coger y decir si tú tienes un proyecto muy disruptivo como puede ser una DAO pero no te apetece perder todo lo que tienes si las cosas van mal puedes hacer una cosa que es súper sencilla que es coger tu proyecto irte a un abogado que conozca muy bien la ley correspondiente encontrar el recubeco y coger y decir señores montamos una DAO y la hacemos legal de esa manera te aprovechas de la innovación o de las ventajas que tiene una DAO que es al final tener una sociedad completamente online y muy ágil pero también te aprovechas de la protección que te da un sistema jurídico que lleva cientos de años funcionando ¿qué es lo que ha pasado? que a raíz del hackeo de la DAO y de otros hackeos que han habido en el entorno cripto ha habido un grupo de abogados que ha dicho ¿por qué no montamos un HALAO? que un HALAO es pues en vez de Decentralized Autonomous Organization es una legal han montado lo que es una mezcla un híbrido entre una sociedad de capital y un HALAO con lo cual ¿qué es lo que han hecho? que esa DAO sea inatacable legalmente por ningún regulador que ya sabemos todos que son los malos de la película pero han montado un HALAO que funciona en donde los usuarios de lo que fue el HALAO o lo que pueden ser los flash loans o los usuarios dentro del mundo cripto se sienten muy cómodos ¿por qué? porque al final es una estructura muy ágil donde tú puedes preservar tu privacidad hasta cierto punto puedes hacer inversiones y desinversiones en cripto pero si todo va mal y os lo juro las cosas si pueden ir mal irán mal estáis protegidos ¿vale? entonces es verdad que en el mundo tecnológico y esto lo he visto mucho porque tuve la suerte de entrar pronto en el mundo cripto éramos los malos los malos de la película los abogados porque siempre decíamos chicos lo que estáis intentando hacer no es legal ya hombre pero es que si lo hacemos legal nunca haremos nada tenemos que hacer algo innovador bueno pues ahora parece que ya hemos entrado en esa fase en la que la gente está empezando a entender que un proyecto innovador no tiene por qué necesariamente atacar frontalmente todo el sistema legal porque sabéis quién va a perder ¿quién creéis que va a perder? ¿el regulador o el que monta un proyecto súper disruptivo? oigo por ahí exacto van a perder los de siempre entonces ¿qué es lo que vemos nosotros ahora? estamos empezando a ver como la gente cuando monta un proyecto y son además de base súper tecnológica lo primero que hacen ya no es lo último que hacen ir al abogado es lo primero señores quiero montar esto y el abogado es el que te dice vale tienes que hacerlo así así y así y de esta forma puedes hacer lo que tú quieres pero por lo menos lo puedes hacer sin tener problemas legales en el futuro porque al final creo que los seres humanos llevamos muy 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 mal dos cosas uno la incertidumbre de no poder dormir cada noche porque es que he montado una cosa que no sé porque Pablo se ha contado el hackeo de la DAO yo escribí en un libro que hemos escrito muchos autores y escribí precisamente sobre el hackeo de la DAO con la ley en la mano cualquier damnificado de origen español de la DAO podría haber denunciado perfectamente al equipo promotor de la DAO que era una sociedad constituida en el Reino Unido y podríamos haber ido perfectamente contra el fundador de esa sociedad y ese señor probablemente tendría que haber dado explicaciones ante un tribunal español entonces es lo que os cuento del legal hacking solo tienes que conocer muy bien la ley porque Pablo os decía es que claro ¿a quién denunciamos? ¿dónde denunciamos? bueno solo hay que ser un poquito cabezón y conocer la ley y al final encuentras el recoveco para buscarle las cosquillas al que te puede deber el dinero dicho esto los seres humanos soportamos muy mal dos cosas uno la incertidumbre y dos perder lo que nos ha costado mucho esfuerzo conseguir ¿sabéis para qué estamos los abogados? aparte de para intentar resolver las cosas cuando todo ha salido muy mal para ayudaros o ayudar a la gente a montar una estrategia de protección al principio de un proyecto para que las cosas si van mal por lo menos vayan muy poquito mal ¿vale? con lo cual es verdad que las DAOs son una mezcla y yo no defiendo el sistema legal creo que el sistema legal necesita como una especie de sacudida porque creo que nos hemos ostras tenemos leyes y tenemos sistemas que datan del imperio romano algo necesitará renovarse ¿no? y creo que las DAOs han venido un poco para hacer ese empuje de oye sistema legal empieza a renovarte porque las cosas ya no funcionan como en el imperio romano pero creo que al final es una evolución natural o sea creo que el hackeo de la DAO los hackeos en los flash loans son esa evolución natural que tenemos que vivir los seres humanos de equivocarnos muy fuerte y muy feo para que el sistema empiece a decir ostras pues igual puede ir incorporando esta serie de cosas porque la gente las está pidiendo o sea constituir una sociedad y tardar tres semanas en tener la operativa no tiene ningún sentido a día de hoy por eso la gente tira de las DAOs porque es que es desplegar el contrato y ya está funcionando entonces creo que al final la virtud está en el equilibrio de no querer vivir en el salvaje oeste como ha sido el entorno cripto con las DAOs durante muchísimo tiempo donde se han visto salvajadas uno de los motivos que se rumorea por el que nadie denunció en el hackeo de la DAO que se rumorea que no sé si es verdad o no es porque muchos de los fondos que se metieron en la DAO venían de blanqueo de capitales entonces nadie quería levantar la alfombra porque había mucho dinero pero no se sabía de dónde venía entonces creo que al final lo que tiene que pasar es esa evolución natural de mezcla entre estas figuras tan innovadoras pero que no aportan ningún tipo de seguridad a los usuarios y un sistema muy anquilosado con muchísimos defectos pero que en términos globales siempre ha funcionado creo que ahí es donde los usuarios en general nos vamos a sentir muy cómodos y donde va a venir el uso de las DAOs como mainstream como instrumento jurídico bastante viable Muy bien muchas gracias Cristina Bueno pues con esto ya hemos acabado la parte digamos de exposición muchas gracias a todos los ponentes y bueno abrimos un turno de preguntas y eso y si no pues discutimos entre nosotros porque yo por ejemplo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas que han dicho mis compañeros Javier me gustaría hacer un comentario las DAOs una DAO no tiene titular no tiene dueño porque todos somos dueños ir contra el desarrollador de un software libre de código abierto que se ha lanzado para que otras personas lo puedan utilizar me parece incluso demoníaco así que si la solución ante un ataque a una DAO que no tiene dueño es ir contra un desarrollador de código abierto y además software libre que ha podido subir a GitHub a mí me preocuparía pero oye que el legal hacking está aquí así que si subís cosas a GitHub tened un poco de cuidado vale solo un detallito tonto súper tonto en el caso de la DAO se avisó hasta 13 veces de que el código contenía una vulnerabilidad que permitía crear su DAOs entonces cuando te están avisando más de 13 veces de que tu código tiene una vulnerabilidad que permite drenar dinero de la DAO y tú no haces nada ni revisar el código y literalmente dices los fondos están seguros señores no os preocupéis y a las 15 horas se empiezan a drenar fondos de la DAO no estamos ante legal hacking estamos ante una inobservancia básica de deberes tampoco vamos a hacer monográficos sobre la DAO sobre eso se ha escrito mucho yo creo que la gente que quiere informarse hay libros enteros escritos sobre el conflicto ese yo ante este problema diría si quieres invertir en una DAO lee el código y al menos intenta interpretarlo que no puedes pues contrata a alguien que te lo sepa interpretar ahí estamos de acuerdo sí porque el problema no era legal el problema era un problema informático en el caso de DAO legal no había ningún problema no había ninguna discrepancia ahí era un problema informático levantad bien la mano que se os vea por favor que es que el foco este me deja ciego y si no levantáis rápido la levanto yo no quiero sesgar el discurso ideológicamente yo soy anarquista y creo en un modelo con un estado extremadamente pequeño en el que nos podamos autorregular con organizaciones descentralizadas donde cada uno decida cómo quiere vivir su vida etcétera mi pregunta es mi opinión también hago pregunta afirmación yo creo que los estados claramente se están reduciendo están perdiendo fuerza y están perdiendo poder los propios ciudadanos tenemos menos confianza en las instituciones creo que esto está pasando es un hecho vamos a un modelo donde organizaciones cerradas comunidades de personas que crean un pacto social entre ellas pueden organizarse de esta manera y luego interactuar con contratos digitales con otras organizaciones creando una especie de intermediarios ¿qué opináis? ¿qué significa cerradas? pues donde yo me uno con la gente con la que ideológicamente puedo estar más de acuerdo quiero querer convivir firmamos un pacto un contrato social interno de esa organización ¿habéis leído Islas en la red? ¿habéis leído Islas en la red de Bruce Sterling? no os recomiendo la lectura porque es un libro que habla mucho de la desestructuración de la sociedad y cómo la gente se repliega en organizaciones cerradas hay una que se llama Rizome que en concreto es una corporación de gente ideológicamente afín que trabajan todos para sus propios objetivos y luego se relacionan con el mundo con abogados intermediarios y mecanismos digitales ¿vale? entonces ¿creéis que eso es viable y puede llegar a buen puerto? bueno eso históricamente ha pasado eso históricamente ha pasado con un montón de comunidades que han vivido de forma un poco autónoma y que han tenido no necesariamente privilegios pero sí una ley distinta para ellos el tema de los derechos universales y de los derechos humanos iguales para todo el mundo durante toda la edad media no han sido así había unos derechos para la iglesia con unos tribunales canónicos había unos derechos para los señores feudales y otros ya muy distintos para los reyes y por supuesto si eras judío el tema de los tribunales cristianos era un tema bueno Shakespeare tiene el mercado de Venecia que es un clásico que trata sobre eso y bueno y en las comunidades gitanas en España todavía y desde hace mucho tiempo el trato con los tribunales y con los servicios sociales externos a veces se hace a través del patriarca porque hay que ver si te metes ahí demasiado entonces en mayor o menor sentido eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia la pregunta no es si se puede hacer la pregunta es lo podemos hacer de una forma que sea mejor que lo que tenemos y que no sea una vuelta al feudalismo y tenemos distopias como Snow Crash y como La edad del diamante y mil novelas sobre como esto puede salir relativamente mal y sin embargo tenemos muy pocas historias imaginadas sobre como esto puede hacerse bien y de forma positiva no necesariamente utópica pero que sea que represente una mejora frente a lo que tenemos ahora Islas en la red yo creo aquí igual que antes del advenimiento del estado moderno que todavía vivimos en él pues falia vino de una época imperial el imperio romano el imperio romano se desmembró dio lugar al feudalismo y del feudalismo surgió el estado moderno actual que todavía vivimos en él aquí como he dicho un poco en la presentación siempre el territorio era un tema fundamental con las particularidades que bien ha comentado Félix en determinadas comunidades pero siempre vinculados con un territorio lo que está dando lugar internet y la sociedad digital desterritorializada es a que nos organicemos en redes entonces puede haber redes de un determinado grupo de interés que se organizen un poco en el sentido en que has indicado tú Román y que obviamente interactúen con otras redes y de esa forma lo que es el tejido social y sobre todo el tejido normativo el derecho se va a ir haciendo tejiendo en forma de malla cada vez más de malla en plan red neuronal yo creo que ese sí es el futuro pero ese futuro dudo mucho que yo lo llegue a ver o sea ese ese entramado institucional en malla completa yo creo que todavía seguiremos bastantes décadas teniendo que soportar el yugo del del estado y probablemente el el yugo de de las corporaciones globales o sea no sería de extrañar que antes de que venga una sociedad moderna globalizada y en red tengamos que pasar previamente igual que hemos pasado por un feudalismo territorial pues tengamos que pasar por una especie de feudalismo cibernético antes de alcanzar a lo mejor esa sociedad que al día de hoy entiendo se nos antoja utópica pues Javier yo te diría que ya estamos viendo esa interacción por ejemplo entre los gobiernos locales municipales y las corporaciones globales por ejemplo con la regulación que estamos viendo de Uber y de los patinetes eléctricos y todas estas cosas que muchas veces es una regulación local y en Valencia tienes patinetes pero no sé dónde no y en Uber está prohibido en Barcelona pero no en Madrid entonces esas regulaciones locales y esa interacción con corporaciones globales que bueno que las puedes ver como muy malvadas pero en muchos de estos casos simplemente dicen allí donde no me quieren no voy que tampoco lo veo yo en una actitud muy malvada las hay peores las hay peores esa interacción la estamos viendo ya y el tema de los estados centrales potentes tienen la amenaza del localismo y de la descentralización pero también tienen la amenaza de las autoridades supranacionales que España ha perdido muchísimas competencias frente a la Unión Europea y a su vez la Unión Europea y Estados Unidos han delegado muchas cosas en la Organización Mundial del Comercio por ejemplo aunque luego haya pequeñas rebeliones como la de Trump en la cual dicen pues no te pago las cuotas este año pero que ese juego entre jerarquías de distintos niveles lo estamos viendo ya y realmente es muy difícil saber hacia donde iremos de hecho yo también veo ahí una materia interesante fui testigo en el Congreso y todos somos testigos en nuestro día a día de la lucha de los gobiernos locales y gobiernos estatales contra los dueños de la red dueños de internet que son los que imponen normas probablemente casi todos los importantes estén en Estados Unidos y que hacen que la población se mueva a su son y lo que estamos viendo es que dejan de ser esas empresas las que son garantes de sino que además empieza a haber otro tipo de organizaciones como en este caso las DAOs en las que personas que ya no forman parte de por sí de un país determinado o de una empresa sino que son personas del mundo entero se ponen de acuerdo para autoorganizarse y vaya el asunto probablemente veremos un aumento de este tipo de foros en los que personas de un mismo sesgo político ideológico económico se organizan para hacer realidad fines que quieren en común así que yo sí que creo que vamos por ese camino ¿sabes qué DAO me gustaría ver de verdad a mí? ¿una red social? pongamos una sencillita tipo Twitter no tiene que ser algo más complejo que fuese código abierto y se gestionase mediante una DAO de todo lo que habéis dicho todos yo extraigo una cosa que tenéis todos en común aunque yo no lo parezca yo tampoco soy muy fan del sistema como lo tenemos creo que hemos llegado habla la gente de que estamos entrando en la época del postcapitalismo yo uno de los motivos por los que me gusta el mundo cripto y la gente que hay dentro es porque son tienen un pensamiento muy crítico con el sistema que hay establecido ¿vale? luego más anarquistas o menos da igual o sea el pensamiento crítico creo que es lo que nos hace evolucionar entonces todos habéis dicho debajo de todo lo que ha visto subyace una idea para mí que es la del individuo que está harto de ese creciente control o ansia de controlar que tienen gobiernos administraciones autoridades que al final lo que sentimos sobre todo los que somos autónomos es esa asfixia de que ya no puedes moverte sin que todos todos los gobiernos y todos los reguladores sepan lo que estás haciendo y encuentran en el mundo digital una forma ya no de hacer de freerider y hacer lo que me dé la gana sino simplemente de decir ostras he encontrado un entorno en el que puedo encontrar gente que piensa como yo que podemos desarrollarnos sin sentir como habéis dicho ese yugo de control al que cada vez estamos más sometidos entonces yo me metí en el mundo cripto por la idea de que era una forma de presionar al sistema de decir escucha hemos conseguido montar un entorno en el que hay determinadas decisiones vuestras gobiernos que no podéis ejecutar en nuestro entorno porque de hecho lo hay y si no pues ahí está BISC y la inembargabilidad de tokens dentro de lo que sería una organización descentralizada a mí eso o sea esa fuerza que tienen las DAOs o el entorno cripto para poner al sistema establecido en jaque de decir ojo que aquí hay cosas que ya no podemos hacer es lo que me gusta muy bien vamos a alguna pregunta del público mira ahí tenemos una y Alfonso me gustaría que también dijeras algo a este ganografía si no te saco fotos de las aplicaciones móviles hola buenas tardes tenía dos preguntas y bueno las repartís como queráis una de ellas es si veis el futuro de las organizaciones distribuidas completamente asociado a la tecnología blockchain esa sería una primera y otra un poco más digamos filosófica o conceptual en general lo que veo es que hasta ahora había habido siempre un gran gap entre lo que es el mundo tecnológico y el mundo legal incluso por ejemplo a la hora de presentaros somos abogados esto es un entorno tecnológico y tal pero veis un futuro en el que ambos campos la tecnología y el mundo legal tenga que ir mano a mano mucho más que anteriormente gracias si me parece en cuanto a lo que has dicho de lo primero de blockchain no no necesariamente entiendo yo que se puede organizar una DAO sin necesidad de la blockchain depende de a lo que se dedique la DAO o sea la blockchain en definitiva no es más que un sistema de organizar los datos ya está no tiene más historia bueno pero un sistema descentralizado organizar los datos sí un sistema descentralizado de una DAO que esté hecha desde una base de datos de una empresa pues lo hago yo en un excel pero por puntualizar existen muchas maneras de descentralizar que no tienen que ver con el blockchain ¿vale? aquí no nos gustan los hikes se puede uno vamos yo no soy un técnico pero seguro que hay otras maneras de descentralizar o sea la blockchain es una solución concreta que se ha adoptado en el caso de bitcoin que para otros esquemas centralizado o descentralizado puede no funcionar lo que sí que creo yo que es clave para las DAO es la utilización de una criptomoneda como bitcoin o sea no una Bitcoin tipo tron sino una criptomoneda como bitcoin como sistema de retribución porque la clave de las DAO para que tenga éxito es lo que le ha pasado a bitcoin que los gobiernos no pueden ir contra ello aunque quieran o sea para que una DAO triunfe tiene que ser como bitcoin que en realidad es una DAO que los gobiernos no pueden ir contra ella o sea no no hay que intentar organizar una SL ni nada hay que hacer algo que sea resistente a los intentos de censura por parte del gobierno BitTorrent es una red descentralizada pero no es una DAO y es una forma de compartir información que ni usa blockchain ni es una DAO lo dice una empresa y bueno se puede descargar y tal tienen otras formas de financiarse pero no muy buenas formas de financiarse la verdad por eso el uso de una criptomoneda para dentro de una DAO si quieres que sea algo más que un proyecto colaborativo sin ánimo de lucro porque tú puedes hacer un proyecto colaborativo sin ánimo de lucro incluso con toma de decisiones por votación pero si quieres un poquito un paso más allá algo más intermedio entre una empresa que tenga un sistema económico un poquito más complejo con contratos inteligentes de momento yo no sabría cómo hacerlo sin blockchain y sin una criptomoneda ahí estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a la pregunta a la segunda pregunta que has hecho yo creo que la tecnología históricamente siempre que ha traído innovaciones que nos han acabado afectando a casi todos en nuestra vida diaria siempre ha venido primero la innovación durante un tiempo ha sido utilizada por un grupo de personas más reducido que grande luego ha venido el momento en el que el regulador ha acomodado de esa tecnología y ahí es donde ha venido uno el flujo del gran capital en forma de inversión para el desarrollo potente de la tecnología y en segundo lugar el mainstream de usuarios entonces creo que si van a tener que ir de la mano más que antes yo creo que no o sea creo que va a pasar como es que muchas veces como que nos sentimos demasiado especiales cuando pasa algo una innovación tecnológica como ha sido blockchain yo creo que lo es pero no es o sea es muy diferente a las anteriores pero creo que es igual de importante que en su momento fueron las anteriores grandes revoluciones tecnológicas una pregunta más vale quedamos ya un poco justos de tiempo le estamos robando tiempo a la entrega de premios Antonio Ropero perdonad un segundín lo siento hola buenas yo iba a preguntar vuestra opinión hemos estado hablando mucho del yugo de gobiernos y de megacorporaciones y de que están coartando las libertades lo que ahora habéis llamado individuales en cuanto a lo que te permiten y lo que no te permiten hacer ¿creéis que el hecho de que internet dependa tanto de empresas que están poniendo la infraestructura como de gobiernos puede influir en el que esta realidad por ejemplo que es la que comenta román pueda llegar a darse a cabo o creéis que tenemos que crear nuestra internet también como un dado mesh networks de eso llevábamos hablando un rato de mesh networks y bueno si habéis visto la serie Silicon Valley tienen toda la idea del internet descentralizado y es y de hecho si la primera libertad individual es la más importante y la que permite las demás es la libertad de expresión depender de grandes entes centralizados para ejercer tu libertad de expresión bueno pues ya se ve en China con la gran muralla con no se ve en Twitter suspendiendo cuentas y se ve en Twitter y se ve en miles de sitios la censura es el primer síntoma la censura es el primer síntoma de por qué necesitamos un internet descentralizado sobre este tema una de las misiones que tienen los estados en Europa es garantizar que tus derechos fundamentales no sean pisoteados o cercenados por las grandes empresas pequeñas medianas por los autónomos o por otras personas la censura que tenemos en Europa porque existe está o tendría que estar enfocada a garantizar que tú como ser humano vas a tener una mejor vida el hecho de que existan otras redes diferentes a internet como puede ser Tor hace que que bueno que tengas otros caminos diferentes es cierto que incluso el estado puede tratar de prohibir que hagas lo que quieres hacer a través de estas redes la finalidad es buena quizá los medios no lo sean y esa finalidad cambia en función del territorio y en función del momento histórico forma parte de las conclusiones de un pacto social es decir de lo que todos hemos decidido que se haga el problema que tenemos aquí es que los que deciden lo que se hace muchas veces no están tocando la realidad la gente que se dedica a legislar el legislador la legisladora a veces ni siquiera sabe sobre qué está regulando en el congreso de los diputados hace unos años me pidieron hablar sobre la ley de cookies y vinculadas y uno de los diputados que tenía delante le preguntó a otro mientras yo estaba explicando lo que son unas cookies pues le preguntó oye ¿qué son las cookies? nos tocan ¿qué es eso? son galletas esto me lo he encontrado yo pero Pablo a veces no o sea en muchos 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 de los casos no se han leído la ley que votan bueno pero también hay gente muy buena y muy competente como Borja Suara y otra gente que también están ahí efectivamente de hecho los que de vez en cuando vamos a grupos de debate a subcomisiones en las cortes nuestra función es precisamente esa el legislador no es una persona con manguitos jurídica que se dedica normalmente solo a teclear normas son personas como por ejemplo puede ser Román que es llamado o que puede ser llamado para que ayude a legislar sobre una materia el problema que tenemos aquí es esa desviación que todavía tenemos una ingente cantidad de normas que están desfasadas en relación con la pregunta iremos hacia un internet que por supuesto que sea totalmente desligado hacia los estados no necesariamente probablemente exista esa alternativa y se mantenga existente y el pueblo mundial haga que siga existiendo por siempre pero siempre seguirá en mi opinión existiendo ese estado esa empresa que quiera o garantizar o no los derechos de las personas con un fin más económico o más político perdonadme vamos a tener que cortar porque ya estamos robando mucho tiempo solo os dejo un desafío por si queréis venir el año que viene a continuar esta conversación os lanzo una pregunta hemos hablado de temas financieros hemos hablado de temas jurídicos ¿qué pasa con los guardianes? ¿qué pasa con las fuerzas de seguridad del estado y los militares? ¿están dentro de este esquema descentralizado? ¿cómo funcionan para el año que viene? ¿vale? muchísimas gracias bueno bueno